... Para Germán Belmonte optar a su primer empleo era todo un sueño... ...que ahora se ha hecho realidad... ...su hada madrina ha sido Cobirán... ...que en su apuesta por la inclusión... ...se ha adherido al programa de inclusión laboral... ...que promueve la Asociación Down desde el año 2015. Estamos muy contentos con él... ...muy, muy contentos... ...está dando mucha vida al local... ...y creo que es lo mejor que hemos podido hacer". Germán ha comenzado sus labores en la sección de panadería... ...y continuará con tareas de reposición... ...para ello en sus inicios cuenta con el apoyo... ...de una psicóloga de la Asociación. "...ahora mismo en la empresa lo que se hace es el empleo con apoyo... ...que es estar con Germán al principio de manera continua... ...y una vez que él ya pueda desenvolverse solo en las funciones... ...empezamos a retirarnos y hacemos un apoyo intermitente... ...pero paralelamente en la asociación trabajamos... ...lo que es un proyecto de autonomía". Desde hace una semana Germán forma parte de la familia de Cobirán... ...donde le han transmitido que podrá quedarse el tiempo que lo desee. ¡Gracias! 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 ...